Y esto es algo original Para saludar Al famosísimo Manny Y la dinastía Lucero Y la dinastía Lucero Confundida y perdida Me pusieron la bola en tu corazón Lastimada y ofendida Porque eres solo una explicación Te lloro de noche, la tarde y el día Te lloro durmiendo, te llora mi voz Te lloro tu cuerpo, que tú me entregaste Te lloro a morirme, hasta llorar sangre Confundida y perdida Me pusieron la bola en tu corazón Lastimada y ofendida Lo que eres solo una explicación Y échale el Quintero ¿Qué te lloro? Te lloro te lloro Confundida y perdida Me pusieron la dolor en tu corazón Lastimada y ofendida No quieres solo una explicación Te lloro de noche, la tarde y el día Te lloro durmiendo, te llora mi voz Te lloro tu cuerpo, que tú me entregaste Te lloro a morirme, hasta llorar sangre Confundida y perdida Me pusieron la duda en tu corazón Lastimada y ofendida No quieres solo una explicación